Además de dar a conocer puntualmente los beneficios que otorga el consumo de lácteos, la industria lechera mexicana trabaja en atender las necesidades del mercado. Así lo manifestó el director general de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche, René Fonseca Medina, quien explicó que la tendencia a nivel mundial es el consumo de leche en productos derivados, sobre todo con nuevos sabores, texturas, colores y empaques. Aquí en México, como en todas las latitudes, la leche se consume cada vez más a mordidas y a cucharadas, en queso, yogur, crema y en otros derivados, y cada vez menos en leche fluida, sobre todo leche entera blanca. Entonces no debemos nosotros insistir en que el consumidor deba consumir leche blanca entera, sino más bien adecuarnos a lo que nos está requiriendo. Es por ello que la Canilec busca aumentar el consumo de leche en el país, por lo que cuenta con un programa que pretende que cada niño de primaria reciba un vaso de leche al día. Este programa ayudaría a alcanzar un consumo diario de 500 mililitros, lo cual es una recomendación de la FAO. México se ubica actualmente en los 540 mililitros, por lo que solo es necesario un vaso de 250 mililitros. Pero estamos convencidos de que es uno de los caminos que nos pueden llevar a aumentar el consumo de lácteos en México, y no solo eso, sino vinculado con eso, mejorar la nutrición, sobre todo de la población infantil. Y esto lo decimos porque la experiencia en el mundo nos indica que donde se tienen este tipo de programas de leche escolar, han mejorado sustancialmente sus niveles nutricionales, sobre todo en estas edades tempranas. La Cámara Nacional de Industriales de la Leche agrupa 110 empresas relacionadas con este sector, por lo que señaló su director general, para la puesta en marcha de este programa es necesaria la colaboración de instituciones de gobierno y la industria privada.